¿Cómo le estás pasando? Oscura, pre-descendido Oscura, pre-descendida Oscura, pre-descendido Los dejo con los creadores del santo cachón Los embajadores vallenatos Con tu amigo, con tu sartén y con la cabeza Pero no hay que bailar, no hay que bailar No hay que bailar, no hay que bailar Con tu amigo, con tu sartén y con la cabeza Con tu amigo, con tu sartén y con la cabeza Le gusta la hembra y siempre anda enamorado Le gusta la hembra y siempre anda enamorado Pero hay un detalle que es muy bien sabido Se porta bien raro cuando está bebido Le da por sentarse en las piernas a sus amigos Le da por sentarse en las piernas a sus amigos Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Ay, con tronco y bigote Con saco y corbata Pero vean que vaina Ay, cuando se emborracha Pero vean que vaina Uy, cuando se emborracha Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Muchas gracias Muchas gracias Iván Calderón Y Pedro Muriel 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 Profesor Jairo Nieves Su mujer lo cuida Cada vez que está tomado Porque ella no quiere Que le frieguen a su macho Porque ella no quiere Que le frieguen su machazo Pero hay un detalle Que es muy bien sabido Se corta bien raro Cuando está bebido Le da por sentársele las piernas A sus amigos Le da por sentársele las piernas A sus amigos Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborracha, ay con tronco y bigote, con saco y corbata Pero vean que vaina, ay cuando se emborracha, pero vean que vaina, ay cuando se emborracha Y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborracha, y que se le moja la canoa, ay muchachos cuando se emborracha Y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborracha El aplauso, el aplauso fuerte para los embajadores vallenatos Con su tema profundo, cuando se le moja la canoa ¿A quién se le moja la canoa aquí adentro? Vamos a ver Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal y mira en la descripción para seguirnos en todas las redes sociales